Afirman que Romina Urig le dio un cachetazo a Seferino Reato el debate de Gran Hermano 2022, se la tuvieron que llevar. Desde que comenzó Gran Hermano 2022 allá por octubre del año pasado, a Seferino Reato, uno de los analistas del reality que acaba de concluir, nunca le cayó del todo bien Romina Urig. Y siempre lo expuso en cada uno de los debates de Telefe cada vez que surgía algún dato polémico del pasado político de la participante junto a Walter Festa, ex intendente de Moreno. Tal es así que cuando la ex diputada kirchnerista quedó eliminada del juego y salió de la casa, Reato le hizo saber frente a frente cada una de las cuestiones que le hacían ruido. Como haber dicho que había entrada a Gran Hermano para conseguir la casa propia para sus hijas. Cuando luego se supo que vivía en un country, entre otras cosas. Lo cierto es que en cada uno de los programas que han venido compartiendo en la pantalla de Telefe, el periodista, politólogo y escritor argentino no dejó de expresar lo que pensaba de Urig por las contradicciones de sus relatos. Generando una clara incomodidad de Romina en la mayoría de los casos. En tanto, en el último debate de este martes, la ex hermanita le habría dado un fuerte cachetazo a Reato cansada de las faltas de respeto de él, según ella. Así lo revelaron en las redes. Épico, Seferino Reato se comió un cachetazo de parte de Romina Urig. Cuentan que los anteojos volaron por el aire. Productores llevaron a Romina fuera del estudio, señalaron. La última eliminada de Gran Hermano 2022, Romina Urig, estuvo en el streaming de Telefe con Juario y sorprendió con sus declaraciones sobre Marcelo Coraza. Detenido y acusado de integrar una red de corrupción de menores. Comillas, te imaginabas las críticas por el tema político, le preguntó la conductora. Yo no escondí nada. Conté que fui diputada. Sabía que iba a ser criticada, pero sí me sorprendieron un montón los medios. Como mintieron y las cosas que dijeron de mí, expresó la ex GH. Yo estoy tranquila. Jamás le robé a nadie como dicen. Que yo tenía propiedades también es mentira. No me voy a exponer a un programa como Gran Hermano teniendo cosas ocultas, siguió. Romina remarcó que entiende que los seguidores del reality pueden opinar libremente. Pero muchas veces están influenciados por la prensa. En ese momento puso como ejemplo el caso de Marcelo Coraza. Obviamente, la gente va a hablar a partir de lo que digan en los medios. Pasan cosas en la tele. Como por ejemplo lo de Marcelo Coraza, y la verdad es que hasta que no se confirme. Punto porque de mí también dijeron un montón de cosas que no pasaron, que tenía un sueldo de 700 mil pesos y seguía cobrando barbaridades, concluyó. ¡Ahora cómo afuera! Nosotros puntos no cont vaccination. 你看 que todo el campo. Bien, la gente va a hablar a alguien que no дома pasó. Nosotros no llevan apartamento das si no Карon. Ne HK bleeding a esta type de lo que digan en todo él. La gente va a hablar a alguien que no resulta un buen trabajo. Y bronca, ¿ fouta el que plantean unannerito mayor o que no buscó? Y no iOS. Sí. Eso está bien. Gracias por ver el video.